El caso se presentó en las primeras horas de este domingo, cuando en esta vía peatonal del barrio Luz de Salvación, tres integrantes de una familia venezolana se encontraban consumiendo licor. Todo era normal hasta que llegó al lugar un habitante del sector este de nacionalidad colombiana y se inició una discusión por temas políticos relacionados con los dos países. Mi hermano llegó de tomar el otro y se asentaron ahí a tomar. De acuerdo con la familia de la víctima, los ánimos se fueron caldeando a medida que avanzaba la discusión. Cuando llegó el muchacho, se asentaron ahí y empezaron a discutir que por el gobierno, que por esto y que aquello, de política, que los colombianos eran esto, que los venezolanos eran aquello y de ahí empezaron a discutir. Él hablaba de Colombia y el muchacho hablaba de Venezuela y de repente él dijo que la tiene de raíz a los venezolanos. Cuando la situación llegó a un alto grado de acaloramiento, el hombre, residente en el sector, sacó un revólver y sin que me dieran muchas palabras, disparó contra Luis José Rojano, 21 años, causándole una herida a la altura del corazón. Él se paró y se levantó en las escaleras ahí y le dijo unas palabras y le disparó a mi hermano, a mi cuñado y a mi otro hermano que estaba ahí, que fue el que mató. En el hecho, también resultaron heridos el hermano de la víctima, también venezolano, quien recibe un disparo en la cabeza y permanece bajo observación médica y un cuñado que recibe un roce de bala en el pecho. Estuvio acá, con seis escalones, volteó a colfierro y me disparó primero a mí. Y después le disparó al otro en la cabeza y al otro le pegó acá en el pecho, en todo el corazón. Él le disparó a mi hermano y al que estaba en el hospital y como mi hermano, mi otro hermano vio que él estaba tirado con sangre, salió a correr detrás de él y fue cuando él volvió y le disparó. Y pues él murió de una vez. El agresor es un individuo al que se conoce con el alias de Junior, quien recibe en luz de salvación y es buscado por las autoridades. La tragedia ha sido considerada como un nuevo caso de intolerancia, además de que se tipifica una actitud xenofóbica por los hechos que la motivaron.